¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡El carro de carreras! Es un día soleado en casa de los abuelos cerditos. Peppa, George, papá cerdito y abuelo cerdito están adentro, viendo las carreras en televisión. ¡Vamos, carro número dos! ¡Están muy cerca y se acercan a la meta! ¡Cuánto ruido! ¡Qué emocionante! El carro número dos está a punto de... ¡Así está mejor! La carrera casi terminaba. ¡Vuelve a encenderla! ¡Qué final tan emocionante! ¡Qué bueno que no me perdí el final de la carrera! ¿Lo ves? ¡Se acabó! Es un día muy lindo. Deberían ir a jugar afuera. Sí, abuela cerdita. Bueno... ¿Y qué vamos a jugar? ¡George quiere jugar a los carros de carreras! ¡Ya sé! Hagámosle a George un carro de carreras. ¿De veras puedes hacer un carro de carreras, papi? No, pero abuelo cerdito sí puede. ¿Qué? Oh, bueno. Le haré un carro de carreras a George. Este es el cobertizo del abuelo cerdito, donde hace muchas cosas. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! Una carreola de bebé. ¡No! George no es un bebé, abuelo. Solo necesitamos las ruedas, Peppa. ¡Oh! Esta parte puede ser el capó. Y esta puede ser el asiento. ¿Cuál es tu número favorito, George? El número favorito de George es el 2. ¡Oh! Este carro de carreras será muy rápido. ¡Hurra! No, no puede ir tan rápido, abuelo. George es muy pequeño. No te preocupes, Peppa. Será un carro con pedales, no un carro con motor. ¡Ah! Ahora pondremos un volante. Y finalmente necesitas unas gafas y un casco. ¡Es el carro de carreras de George! Aquí está Dani Perro, Zoe Zebra y Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Miren el carro de carreras de George! ¡Guau! ¡Yo corro contigo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Yo también quiero correr! ¿Dónde está tu carro de carreras, Peppa? No tengo un carro de carreras. No te preocupes, Peppa. Tú puedes ser la jefa de mecánicos. ¿Y qué es lo que haré? Arreglarás el carro de George si algo sale mal. ¡Oh, qué bien! ¡Espero que todo salga mal! ¡Empecemos la carrera! Tres vueltas alrededor del jardín. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Y arrancan! ¡Corre, George! Es el fin de la primera vuelta y George está a la cabeza. ¿Qué es todo ese ruido? Trato de ver televisión. ¡Es una carrera, abuela! Es el fin de la segunda vuelta y George sigue a la cabeza. ¡Ay, no! ¡Una rueda se salió del carro de George! ¿Dónde está la jefa de mecánicos? ¡Aquí estoy! ¿Qué hacemos? ¡Volver a poner la rueda! ¡Muy bien, jefa de mecánicos! ¡Corre, George! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡George está en el último lugar de la carrera! ¡Pedale más rápido, George! ¡Corre, George! ¡Corre, George! ¡Corre! 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 ¡Corre, George es el ganador! ¡Hurra! ¡Bien hecho, George! ¡Eres el mejor conductor de carreras de todo el mundo! ¡Ja, ja, ja! Y también tienes a la mejor jefa de mecánicos en todo el mundo. ¡Sí! ¡Esa soy yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Je, ja, 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 ja! Peppa, soy Peppa la cerdita Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito Peppa La tortuga atraviesa Es un hermoso día de otoño Peppa y sus amigos están jugando en las hojas Miren, aquí está Tito, la tortuga Hola, señor Tito ¿Qué está haciendo aquí? Tito Tito Es la doctora Hamster, la veterinaria Aquí está Tito Qué bueno que lo encontraron Tortuga atraviesa Regresa a tu casa Es hora de dormir Pero todavía no es hora de dormir, doctora Es la hora de dormir de Tito Él duerme todo el invierno Y despierta en primavera Eso suena bien Te gusta dormir, ¿verdad, Pedro? Sí ¡Ay, no! ¿Tito? Parece que Tito huyó ¡Miren! Está en ese árbol Ay, Tito No sé por qué te gusta escalar los árboles ¿Cómo vamos a rescatar a Tito? ¡Hay que talar el árbol! No Voy a llamar a los bomberos Estación de bomberos ¿Qué dice? ¿Una tortuga en un árbol? ¿Otra vez? Vamos en camino Abran vaso Los bomberos usan la escalera para rescatar mascotas de los árboles Ven conmigo, Tito Tito está escalando más alto Ven acá, pequeñín Mamá vaca está escalando el árbol ¡Tenga cuidado, mamá vaca! ¡Ay, no! ¡Me atoré! Las vacas no son muy buenas subiendo árboles Espere, voy a subir Ven aquí, Tito ¡Oh, también me atoré! Los elefantes tampoco son buenos subiendo árboles Bueno, parece que eso no funcionó ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Hay que talar el árbol! ¡No! Llamaré a otro servicio de rescate Hola Servicio de grúas de gran perro Hola Tito, la tortuga está en un árbol ¿Tortuga en un árbol? ¿De nuevo? Voy de inmediato ¿Cómo se baja una tortuga de un árbol? ¡Hay que talar el árbol! Sí, hay que talar el árbol ¡No! Bueno, entonces yo subiré ¡Hurra! ¡Ay, ay! Oh, creo que me atoré Los perros tampoco son muy buenos subiendo árboles ¿Ya podemos talar el árbol? No, tenemos que llamar al mejor servicio de emergencias de este lugar Está bien, voy en camino Es la señora Coneja en su helicóptero de rescate Hola a todos Vamos a rescatar a esta tortuga Eh, ¿quién vuela su helicóptero? Ups, lo olvidaba Pondré el piloto automático Piloto automático, que tenga buen día El piloto automático controla el vuelo del helicóptero Te tengo, pequeño travieso La señora Coneja rescató a Titu ¡Hurra! Gracias, señora Liebre Por rescatar a mi querido Titu No hay problema, doctora ¡Gracias por salvarnos también! Solo hago mi trabajo Adiós Eh, ¿no está olvidando algo? ¿Qué? Ah, sí, mi helicóptero Adiós a todos ¡Adiós! ¡Qué tortuga tan mala eres! Ay, bueno, ya tienes sueño Regresa a tu caja Duerme bien, Titu Titu se fue a dormir todo el invierno Se volverá a despertar en primavera Peppa Soy Peppa la cerdita Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito Peppa El botecito Peppa y su familia van a un día de campo Me encantan los días de campo A mí también El día de campo será al otro lado del río Ah, ¿cómo llegamos hasta allá? Tomaremos un botecito Lo llamas tocando esta campana ¡Hola a todos! Es el abuelo Liebre en su bote ¿Quieren cruzar el río? ¡Sí, por favor! ¡Alto, papá cerdito! Ya no hay espacio ¡Adiós, papi! ¡No se preocupe! ¡Regresaré enseguida por usted! ¡Adiós! Rema en tu bote Rema sin parar Si tú ves un cocodrilo ¡No olvides gritar! ¡Hemos llegado! ¡Todos abajo! ¡Gracias, abuelo Liebre! Papá cerdito sigue esperando a cruzar el río ¡Hola, señor cerdito! Aquí está la familia Lobo ¿Qué hace usted por aquí? Haremos un día de campo ¿Quieren ir con nosotros? ¡Sí, por favor, señor cerdito! ¡Más pasajeros! ¡Niños y mujeres primero! ¡Alto! ¡El bote está lleno! ¡Oh! ¡Regresaré por ustedes dos! ¡Adiós! Rema en tu bote Rema sin parar Si ves un lobo feroz ¡No olvides gritar! ¡Ah! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Wendy! Venimos a acompañarlos ¡Ah, qué bien! ¿Pero dónde está papá cerdito? Lo dejé con el señor lobo Tengo un poco de hambre No se preocupe Tenemos la canasta ¡Todos a bordo! ¡Alto, señor lobo! No hay espacio para usted ¡Ay, no! Tengo una idea Espere aquí, abuelo liebre Y nosotros iremos ¡Muy bien! ¡Puedo descansar! El señor lobo y papá cerdito van a cruzar el río juntos Ahora tengo más hambre ¡Hurra! ¡Estamos aquí! ¡Hola, papi! ¿Dónde está la canasta? ¡Oh! El abuelo liebre espera con la canasta ¡Olvidé la canasta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No pueden hacer un día de campo sin la canasta! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no! ¡Tiene razón! ¡Ah! ¿Y qué hay de mí, abuelo liebre? ¡No hay espacio, papá cerdito! ¡Regresaré por usted! ¡Oh! Es la señora Pato y sus amigos ¡Hola, señora Pato! Si vino al día de campo, tendrá que esperar el botecito, como yo O puede nadar hasta allá Como lo hace ahora ¡Aquí está la canasta! ¡Mi día de campo para todos! ¡Hurra! Y aquí están los patos Los patos siempre aparecen cuando hacemos un día de campo ¿Quiere un poco de queso, abuelo liebre? Bueno, debería regresar, mamá cerdito Pero me encanta el queso ¡Me encanta la gelatina! ¡Me encantan los sándwiches! ¡Fresas! Se olvidaron de mí Tome un poco de pastel, señora Pato ¿El pastel es su favorito? También es el favorito de papá ¡Ah! ¿Dónde está papá? ¡Olvidamos a papá! ¡Ajá! Vine a llevarlo al día de campo ¡Hurra! ¡Papá cerdito! ¡Ay, te olvidamos! Pero te guardé un poco de gelatina Y yo le guardé un sándwich Y George te guardó una fresa Son muy amables ¿Queda algo de pastel? No, papi, se lo dimos a los patos Pero mira La señora Pato te guardó un gusano ¡Oh! Gracias, señora Pato Peppa Soy Peppa la cerdita Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito Peppa Sombras Es un hermoso día Peppa, George y Rebeca Coneja Están jugando al cerdito en medio ¡Atrápala, Peppa! ¡Atrápala, Rebeca! George es el cerdito en medio ¡Oh! George quiere atrapar la sombra de la pelota ¡Ay, George! ¡Esa no es la pelota! ¡Esa es solo la sombra! ¡Mira! ¡Mira! Cuando la pelota se mueve, su sombra se mueve también Tú también tienes sombra, George George quiere alejarse de su sombra No puedes alejarte de tu sombra Tienes que correr de tu sombra Peppa trata de correr lejos de su sombra ¡Ay! ¡Sigue ahí! ¡Hola a todos! ¡Hola, Susy! Tratamos de correr de nuestra sombra ¡Imposible! ¡Nadie puede correr de su sombra! ¡Oh! ¡Tienes que usar un monopatín! ¡Wii! Susy trata de escapar en monopatín de su sombra ¿Lo ven? ¡Pero tu sombra sigue ahí! ¡Oh! ¡Hola a todos! Él es el señor elefante con Emilia y Edmund ¡Hola! Tratamos de alejarnos de nuestra sombra No pueden alejarse de su sombra ¡Lo sé! ¡No somos lo bastante rápidas! No, Susy No tiene que ver con lo rápido que corras ¿Lo ves? Mi sombra sigue debajo de mí ¡Corra más rápido! Aunque corra más rápido ¡Mi sombra sigue conmigo! Papi Tu sombra es muy grande Te hace ir muy lento No es eso, Emilia Tu sombra siempre está contigo ¿Por qué? Cuando algo se pone en el camino del sol Hace una sombra así ¡Oh! Tengo la sombra más grande Porque soy más grande Y George y yo tenemos una sombra más pequeña Porque somos los más pequeños ¡Qué listo, Edmund! Porque soy un sabiendo ¡Ah! ¿De quién es esa sombra? ¡Es la sombra más grande que hay! ¡Debe ser de un gigante! ¡Ja, ja, ja! No es un gigante, Susy A esa sombra la hace una nube ¡Guau! ¿Y qué tipo de nube es esa? Eh... Es una gran nube Se llama Estratocúmulo Sí, así es Edmund Elefante es un sabiondo ¡Miren! Nuestra sombra se hace más larga ¡Oh! Eso es porque el sol está vagando cada vez más Casi es de noche ¡Mi sombra se ha ido! Así es, Emilia Cuando se pone el sol Las sombras se van ¡Pepa! ¡George! ¡A dormir! ¡Muy bien, papá! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! Es hora de dormir Estoy un poco triste De que se haya ido mi sombra No estés triste, Peppa La luz eléctrica también hace sombras Y podemos hacer títeres de sombra Mamá Cerdita usa sus manos Para hacer títeres de sombra ¡Es un pájaro! Escucha como canta Pío, pío, soy un pajarito ¡Mi turno! Peppa hizo una araña Me llamó Señor Patos Flacas ¡Uy, qué miedo! George hace un títere de sombra ¿Qué es eso, George? ¡Dinosaurio! ¡George hizo un dinosaurio! ¡Eso da mucho miedo! Muy bien, George Es hora de apagar las luces Buenas noches, Peppa Buenas noches, George Buenas noches, sombras Buenas noches, sombras ¡Buenas noches, sombras! Peppa Soy Peppa la cerdita Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito Peppa ¡El arenero! Peppa y sus amigos juegan en el arenero Este arenero es nuestra isla desierta Viviremos aquí para siempre Si vamos a vivir aquí para siempre Quiero que sea linda Solo necesita más casas Y calles Y tiendas ¡Dinosaurio! ¡Sí, George! La isla desierta también puede tener dinosaurios ¿Qué están haciendo? Hacemos una isla desierta Tiene casas Y calles Y tiendas ¿Y tiene árboles? No Sería más linda si tuviera árboles ¿De dónde vamos a sacar árboles? Tenemos que conducir camiones por todo el mundo Para conseguir árboles Dinosaurios Ustedes cuidarán la isla mientras vamos a buscar árboles Peppa, Susy, Dani y Emilia juegan a conducir por el mundo buscando árboles ¡Hola, mamá liebre! ¿Tiene algunos árboles que le sobren? Necesitamos árboles para nuestra isla desierta ¡Ah, ya veo! Díganme cuántos árboles quieren Suficientes para hacer un bosque Aquí tienen ¡Gracias! Los dinosaurios se divierten brincando y saltando en la isla desierta ¡Ay no! ¡Los dinosaurios destruyeron toda la isla! ¡Dinosaurios malos! Ahora hay que hacerlo todo otra vez ¿Qué están haciendo? Esta es nuestra isla desierta Con calles y casas Y tiendas Y árboles ¡Ah! Viviremos aquí para siempre ¡Otra vez! Sería muy linda si tuviera un lago ¡Sí! ¡Un lago! ¡Un lago! Pero necesita agua para hacer un buen lago ¡Oh! ¡Oh! ¿De dónde vamos a sacar agua? ¡Debemos volar en aviones por todo el mundo! ¡Miau! Peppa y sus amigos juegan a volar por el mundo buscando agua Pedro Pony juega en el carrusel ¡Miau! ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! Tenemos una isla desierta con casas Y calles Tiendas Árboles Y un lago Pero necesitamos agua para el lago ¿Tendrás un poco de agua? No sé de qué están hablando ¡Es imaginaria! ¡Jugamos un juego! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Quieren agua imaginaria! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Sé dónde hay nieve imaginaria! ¡Puedo derretirla para sacar agua imaginaria! ¿Dónde? ¡En la montaña! ¡Es un tobogán! ¡Es una montaña imaginaria! ¡Oh! ¿Qué sucede, Pedro? Como es un día caliente, la nieve se derritió ¿No podemos imaginar que no se ha derretido? ¡No! Está muy bien derretida ¡Oh! ¡Pero miren! ¡Por ahí! ¡Es agua de verdad! Papá cerdito bebe agua de la fuente ¡Agua! Papi, ¿puedes poner un poco de agua en nuestro cubo, por favor? ¡Haremos un lago! ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Tenemos agua! ¡Eso es increíble! ¡Es Freddy Zorro! ¡Hola a todos! ¿Qué es esto? ¡Es una isla desierta! ¡Vamos a vivir aquí para siempre! ¡Si solo tuviera una bandera! Tengo una bandera en mi camioneta por si la quieren ¡El señor Zorro tiene de todo en su camioneta! ¡Eh! Solo necesitamos una de juguete, señor Zorro Bueno, ¿qué tal estas? ¡Gracias, señor Zorro! ¡Ahora nuestra isla desierta es perfecta! ¡Viviremos aquí por siempre! ¡Otra vez! ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito ¡Peppa! El día de los países Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos Están disfrazados con trajes de diferentes países Hoy es el día internacional En el que celebraremos a todos los países del mundo ¡Hurra! Peppa está vestida de Francia ¡Soy Francia! George es Rusia Pedro es Estados Unidos ¡Yi-hah! Zoe es Japón Konichiwa Susi es Holanda ¿Qué lo? ¡Eso es sol en holandés! Señora Gacela, ¿qué hacen todos los países en el mundo? ¡Cantan juntos la canción de la armonía! ¡Hurra! A mí me gusta cantar A mí también ¿Todos recuerdan la letra? ¡Sí, señora Gacela! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía! ¡Precioso! ¡Y después vamos a cantar para las mamás y los papás! ¡Es hora del recreo! ¡Diviértanse y sean amables unos con otros! ¡Todos los países juegan en el patio! ¡El Reino Unido está en el tobogán! ¡Wiii! ¡Francia y Suiza en los columpios! ¡Alemania juega avioncito! ¡Uno, dos, tres! Estados Unidos, Rusia, España y Grecia están en el arenero ¡Voy a hacer un castillo de arena! ¡Yi-ha! Aquí están Holanda y Japón ¡Ya es nuestro turno en el arenero, niños! ¿Por qué? ¡Porque ya tuvieron su turno! ¡Pueden jugar en el tobogán! ¡Pero queremos jugar aquí! ¡Ay, no! ¡No hay espacio en el arenero para más de cuatro países! ¿Qué sucede? ¡Es nuestro turno en el arenero! ¡Pero nosotros llegamos primero! ¡Susy no está siendo amable! ¡George fue el que empezó! ¡Deja a George en paz! ¡Es muy pequeño! ¡Alto, alto, alto! A ver, ¿por qué es todo este escándalo? ¡Ellos están tratando de sacarnos del arenero! ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡George empezó! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! ¡Los países del mundo no están siendo amables unos con otros! ¡Paz y armonía! ¡En todo el mundo! ¿Y ese ruido? ¡Ay, no! ¡Los países están peleando! ¡Ustedes no pueden jugar en el arenero! ¡Sí, sí podemos! ¡No es justo! ¡No, no! ¡Ya dejen de pelear! ¡Susie, tú siempre les dices a todos qué hacer! ¡No, eso no es cierto! ¡Niños, niños! ¿Qué está pasando? ¡Estados Unidos, Rusia, España y Grecia no compartan el arenero! ¡Holanda es muy mandona! ¡Tú eres la mandona! ¡Ya es suficiente! ¿Así es como se comportan los países del mundo? ¿Así no? ¡Claro que no! ¡Los seguimos, señora Garcela! ¡Hola! Llegaron todos los padres. ¿Cómo va el Día Internacional? Nada mal. ¡Excelente! ¡Maravilloso! Y ahora, les cantaremos la canción de la armonía. ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía! ¡En todo el mundo, paz y armonía! ¡En todo el mundo, paz y armonía! ¡Burrá! Esa fue una fantástica demostración de unión. A Peppa y sus amigos les encanta cantar juntos en armonía. A todos los países del mundo les encanta cantar en armonía. Peppa, soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Animalos nocturnos! Peppa y George van a dormir en casa de los abuelos. ¡Abuelo! ¡Pero ¿dónde vas? ¡Es hora de dormir! No te preocupes, Peppa. Solamente voy al jardín a juntar babosas y caracoles. ¿Por qué? Al abuelo no le gustan las babosas ni los caracoles porque se come sus vegetales. Y el mejor momento para atraparlos es en la noche con esta linterna. ¿Podemos ir, George y yo? Por favor. Está bien. Solo por esta vez. Pónganse sus chaquetas y botas. Peppa y George usan sus chaquetas y sus botas sobre la pijama. Puedes llevar el cubo, Peppa. Yo sostengo la linterna. No se queden muy tarde, abuelo cerdito. ¡Sí, abuela cerdita! Pondremos a todas las babosas y los caracoles en el cubo. ¡Oh! ¡Un caracol! Dos caracoles. Y una babosa. ¡Las babosas son feas! Estas son las gallinas del abuelo cerdito. Sara, Jemima, Vanessa y Neville. ¡Hola, gallinas! Necesito llevar a las gallinas a dormir. ¡Buenas noches, gallinas! ¡Buenas noches, gallinas! ¡Buenas noches! ¿Por qué las babosas y los caracoles no están dormidos, abuelo? Porque están despiertos toda la noche comiéndose mis vegetales. Algunos animales comen durante el día, como mis gallinas. Y otros animales comen de noche, como... ¡Oh, señor zorro! ¡Hola, abuelo cerdito! ¿Llevará a sus gallinas a dormir? ¡Oh, sí! Ya están descansando en su gallinero. ¡Muy bien! Bueno, será mejor que me vaya. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ahora, como estaba diciendo, algunos animales comen de noche, como... ¡Oh, hola! ¡Abuelo! Creo que hay un animalito en tu cubo. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Es un erizo! A ellos les gusta comer babosas y caracoles. ¡Hola, erizo! ¡Oh! ¡Se transformó en una pelota! ¡Sí, Peppa! ¡Es muy tímido! ¡Por favor, salga, señor erizo! ¡No tenga miedo! Me gustan los erizos. Son muy buenos para alejar a las babosas y los caracoles de mi hermosa lechuga. ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, erizo! ¡Adiós! ¿Hay más animales nocturnos, abuelo? ¡Sí! ¡Hay polillas! ¡Uh! ¡Parecen mariposas! ¡Mariposas que solo salen de noche! Les gustan las linternas. Cuando la apagas, se van. Y cuando la enciendes, regresan. ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo probar? ¡Claro que sí! ¡Adiós, polillas! ¡Hola, polillas! ¡Adiós, polillas! ¡Ja, ja, ja! Y si dejamos la linterna apagada, podremos ver a otro pequeño animal nocturno. ¿Dónde? Miren hacia el cielo. ¿Es una estrella fugaz? ¡No! ¡Es una luciérnaga! ¿Se está quemando? ¡Ay, no, Peppa! ¡Tiene una pancita que brilla! ¡Guau! ¿Hay más animales nocturnos grandes en tu jardín, abuelo? ¡No! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es un gran animal nocturno! ¡Oh! ¡Es la abuela cerdita! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí están! ¡Abuela, abuela! ¡Hemos estado saludando a todos los animales nocturnos! ¡Fabuloso! Pero ya es hora de darles las buenas noches. ¡Buenas noches, animales nocturnos! Y ya es muy tarde para ustedes, pequeños cerditos. ¡Sí, abuela cerdita! ¡Buenas noches, pequeños! ¡Buenas noches, abuela! ¡Buenas noches, abuelo! ¡Buenas noches! ¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Un día lluvioso! Está lloviendo. Peppa y George tienen que quedarse adentro. No me gustan los días lluviosos. A mí me gustan los días lluviosos porque se hacen charcos de lodo para saltar. ¿Podemos saltar en charcos de lodo ahora? Peppa, tenemos que esperar hasta que pare de llover. ¿Cuándo va a parar de llover? Escuchemos el reporte del clima. Este es el reporte del clima. Lloverá todo el día. ¡Ya sé! Podemos jugar el juego del día lluvioso. ¿Cuál es el juego del día lluvioso? Les mostraré. Si tomo este patito de hule y lo escondo, donde puedas verlo, ¿crees que puedas encontrarlo? Papá, sí podemos verlo. No está escondido. Mira esto. Voy a poner el patito aquí, ahora. Dime dónde está. Ahí. Exactamente. Eso es muy fácil, papi. No siempre será tan fácil, Peppa. ¿Quién quiere empezar? Como es un juego muy fácil, que empiece George. Bueno, esperen aquí. Papá cerdito pone el patito de hule donde George pueda encontrarlo. El patito está en tu habitación. George está buscando el patito de hule. Pero le cuesta trabajo encontrarlo. Oh. George. Puedes verlo. Solo busca con los ojos. George usa sus ojos para buscar el patito de hule. Estás muy caliente. Frío. ¡Caliente otra vez! George encontró el patito de hule. ¡Hurra! Yo lo vi de inmediato. Este juego es muy fácil. Muy bien. Es el turno de Peppa. Y yo lo esconderé esta vez. Mamá cerdita va a poner el patito de hule en un lugar donde Peppa lo pueda encontrar. Yo lo veré de inmediato. ¡Lista! ¡Lista! El patito de hule está en un lugar de la cocina. ¡Ya vine a encontrarte, patito de hule! ¡Ya sé dónde estás! ¡Estás en el lavabo! ¡Oh! El patito de hule no está en el lavabo. ¡Ya sé! ¡Estás debajo de la mesa! El patito de hule no está bajo la mesa. ¡Denme una pista! ¡Por favor! Está en un lugar con algo que también es amarillo. Algo amarillo que está en la cocina. ¡Bananas! ¡Aquí estás! Peppa encontró el patito de hule. Estaba en el tazón de frutas. ¡Hurra! ¡Bien hecho! ¡Quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez! ¡Bien! Esta vez los dos pueden buscar al patito. Papá cerdito está poniendo el patito de hule en un lugar donde Peppa y George puedan encontrarlo. ¡Listo! ¡Estoy en la sala de estar! ¿Está en el sofá? ¡No! ¿Está en la televisión? ¡No! ¡No está en ningún lado! ¿Quieres una pista? Está en algo muy grande y muy listo. Y muy apuesto. ¡Papi! ¡Está en tu cabeza! ¡Es el mejor escondite de la historia! ¡Oh! ¡Ya no está lloviendo! ¿Por qué no vamos afuera? ¡Pero quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez! Creo que te gustará este juego del día lluvioso mucho más. ¿Cuál es el juego? ¡Dame una pista! Tenemos que encontrar un charco de lodo. ¡Lo encontré! ¿Ese es el juego? Este juego no se trata de encontrar, Peppa. ¿Qué se hace con un charco de lodo? Se brinca y se brinca. Se brinca y se brinca en los charcos de lodo. Me gustan los juegos de días lluviosos. Sobre todo en los que brincas y brincas y brincas en los charcos de lodo. ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Vacaciones! Peppa y George se van de vacaciones. Están empacando sus maletas. No pueden llevarse todo. Pero tenemos que llevarnos nuestros juguetes, papi. Solo lleven los importantes. Bueno. Me llevaré a mi osito. Y George se lleva... ¡Dinosaurio! Mamá cerdita empaca una gran maleta para las vacaciones. ¡Guau! Son muchas cosas, mamá cerdita. ¿Segura que necesitamos todo? Sí, todo es muy importante. Muy bien. Es Suzy Oveja. Hola, Peppa. ¿Quieres salir a jugar? No puedo jugar hoy, Suzy. Porque me voy de vacaciones. Oh. ¿A dónde vas? No lo sé. A un lugar donde haya vacaciones. Eso suena bien. Oh. Abuelo y abuela. ¿Qué hacen aquí? Pues vinimos por Goldie el pez. Vamos a cuidarlo mientras están de vacaciones. Aquí está Goldie. No lo alimentes mucho, abuela. Bueno, Peppa. Es el señor Toribio en su taxi. Llevará a Peppa y a su familia al aeropuerto. Hola, papá cerdito. Déjenme ayudarlos con esta maleta. Está pesada. ¿Están seguros que necesitan todo eso? Sí, todo es muy importante. ¡Adiós! 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 Este es el aeropuerto. ¡Adiós! ¡Que disfruten sus vacaciones! ¡Adiós! Boletos, por favor. Aquí están. ¿Tienen maletas? Sí. Y temo que esta es un poco pesada. No se preocupe. Solo póngala en la báscula. ¿Tiene algo valioso adentro? No. ¿Hay más? ¡Sí! Pueden llevarse esas maletas en el avión con ustedes. Solo fórmense en la fila de allá. Esta es la máquina de rayos X. ¿Qué es esto, papi? Es una máquina que ve el interior de las cosas. ¡Oh! Pongan sus maletas ahí, por favor. ¡Mira! ¡Es mi maleta! ¡Con mi asito adentro! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Esto es magia! Este es el avión que llevará a Peppa y a su familia de vacaciones. ¡Avión! A George le gustan los aviones. Bienvenidos a bordo. Esperamos que disfruten el vuelo el día de hoy. ¿Puedo sentarme junto a la ventana? ¡Claro que sí, Peppa! Sí, George. También puedes sentarte junto a la ventana. ¡Habla el Capitán Emergencia! ¿Todos están listos? ¡Sí, Capitán Emergencia! ¡Entonces, vámonos! ¡Sí! ¡Mira, osito! ¡Volamos! ¿Qué es lo que ves por la ventana, Peppa? ¡Hay muchas nubes y llueve! ¡Oh! ¡Y ahora hay sol! ¡Eso es porque estamos sobre las nubes! ¡El avión vuela cada vez más y más alto! ¡Oh! ¿Vamos a volar hacia el sol? No, pero vamos a un lugar muy soleado. Al volar en avión, sobre nubes tú andarás, solo el sol tú verás, si volando en un avión tú vas. Peppa y su familia vuelan por los aires, en camino a unas soleadas vacaciones. ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Un nuevo conejito! Peppa y George juegan con Sucio Oveja y Pedro Pony. Aquí están Rebeca y Richard Conejo. ¡Hola, Rebeca! ¡Tengo un secreto! ¿Qué es? Dime. ¡Mi mamá tiene un bulto en su barriga! ¡Oh! ¿Comió demasiado? No, tiene un bebé conejo adentro. Mamá Coneja, ¿de verdad tiene un bebé conejo en su barriga? Sí. ¿Te gustaría escucharlo? Sí, por favor. ¿Puedes escuchar cómo late su corazón? Sí, sí lo escucho. Hace boom, boom, boom. ¡Ay! ¡El bebé se movió! Sí. A veces los bebés dan pataditas. ¿Cómo lo llamará? No lo sé. ¿Ustedes podrían pensar en un hombre? ¡Claro que sí! Hola, mamá Coneja. ¿Quieres una taza de café? No puedo tomar café. Pero tengo mucha hambre. ¿Una zanahoria? Estoy cansada de zanahoria. ¿Tienen alguna papa? Sí, sí tenemos. ¿Quizá una papa con jalea? Y queso. Y mermelada de fresa. ¡Oh! ¡Sí! ¿Una papa con jalea, queso y mermelada de fresa? ¿Qué mezcla tan extraña de comida? Tenemos que pensar un nombre para el bebé. Sí. Si el bebé es una niña, la llamaremos Rachel Coneja. ¿O qué les parece Ruth Coneja? ¡Ruxana Coneja! ¡Sharon Coneja! No creo que sea posible, Pedro. ¡Sharon Coneja no suena muy bien! Me gusta Rosy. ¡Rosy Coneja! ¡Es perfecto! Pero, ¿y si fuera un niño? ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Rufo Conejo! ¡O Raimundo Conejo! ¡Michael Conejo! ¿Michael Conejo? ¡No, señor! ¡Robbie Conejo! ¡Sí! ¡Robbie Conejo! Gracias por las papas con jalea, queso y mermelada de fresa, mamá cerdita. Fue un placer. Ya pensamos en un nombre para el bebé. Rosy si es niña y Robbie si es niño. Son nombres muy hermosos. Es triste que el bebé no pueda tener dos nombres. ¡Oh! ¡Mi pancita! Deben ser las cosas extrañas que has estado comiendo. No lo creo, papá Conejo. ¡Ya viene el bebé! ¡Claro! ¡Al hospital! ¡De inmediato! ¡No entren en pánico! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenas suerte! ¿Empacaste lo de la lista? Empaqué todo. Almohadas, velas aromáticas, música de yoga y comida para tres días. ¡No entren en pánico! ¡No entren en pánico! ¡A llegar aquí! ¡Vamos a tener un bebé! Hola, hermana. ¿Pero qué haces aquí? Voy a tener un bebé. ¿Ya lo olvidaste? Ah, sí. Será mejor que entres. ¿Puedo pasar también? ¡No! No olvide estacionar bien su auto. No se preocupe. Tener un bebé siempre tarda mucho tiempo. A un lado todo el mundo. Mi hermana va a tener un bebé. Un hervidor y muchas toallas. Esto será suficiente para algunos días. ¿Dónde pongo todo esto? En el auto. Ya no lo necesitamos. ¿Qué? Papá, te perdiste de la diversión. ¿En serio? ¿Y fue niño o niña? Ambos. Porque tenemos gemelos. ¡Guau! Al día siguiente, mamá coneja regresa del hospital. Hola. ¿Puedo ver a los gemelos, por favor? Por supuesto, Peppa. ¡Upu, Peppa! ¡Aww! ¿Son niños o niñas? Ambos. Son un niño y una niña. Se llaman Rosy y Robby. Así que usó los dos nombres. ¡Sí! Rosy Coneja y Robby Conejo. Son los mejores nombres del mundo. Y nosotros los escogimos.